Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo, te invito a un curso de 5 días de duración que dictaré en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, a partir del 25 de febrero de este año 2020. Y aprovecho también para invitarte a los cursos de hipnosis que dictaré en otros países. Consulta la agenda y personas de contacto haciendo clic en este vídeo abajo donde dice mostrar más. 15 de febrero del 2020. Dos, ¿qué esperas lograr hoy? Tener tranquilidad. Estoy intranquila. Sí, tener tranquilidad, tener mejor autoestima. Baja autoestima. Y el tema de la depresión. Baja autoestima. ¿La depresión la quitamos toda o la dejó un poquito? No, no quiero tener nada. Quiero ser feliz. Depresión. Cinco. Tristezas. Sí. No me lo dijo pero yo leo la mente. Seis. Esa relación afectiva, ¿por qué falló? No sé si es por mi forma de ser, que soy como agresiva y soy impulsiva. Agresiva. Relación afectiva. Falló. ¿Cómo se llama sin apellido? Cristian. ¿Cristi? Cristian. Cristian. Yo te lo voy a hacer un cliente que me imagino que los tienes para eso. ¿Cuánto estuviste con Cristian? ¿Qué? ¿Hijos? No. ¿Años? Ah, ocho años. Ocho años. Pero antes de él tuve a mi esposo también, o sea, con el que duele también diez años. Antes de Cristian. Estuve con mi esposo. ¿Cómo se llama sin apellido? Orlando. O sea que ya ahí tenemos dieciocho años. Ajá. Las dos relaciones han sido, han sido dos relaciones muy conflictivas de maltratos físicos y psicológicos. Los relaciones han sido, han sido dos relaciones muy conflictivas de maltratos físicos y psicológicos. Listo. ¿Quedaron hijos? Tengo una hija de dieciocho años, pero no es de ninguno de los dos. ¿Cómo se llama? Dara. ¿Dara? Dana. Dana. Ajá. ¿Y el papá es sin apellido? ¿Cómo se llama? Jonathan. ¿Con J? Con J. ¿Y TH? Y TH. Sí, sí. Dana casi no tiene tocayas aquí. ¿No? Pues aquí en Medellín no he visto. En Boyacá sí. Sí, sí tiene tocayas, pero lo que pasa es que ese nombre siempre me gustó porque yo lo asociaba como con Diana, Dana, entonces siempre como que ese nombre me llamó la atención, pero casi no. Bueno, en Boyacá sí como, en el salón de ella sí como dos danas. Sí, sí, hay una Dana muy importante que es juez de Estados Unidos. Ah, la otra Dana que he escuchado es Dana García que es la actriz también. Nessel Bus. Nessel Bus. Abogada, juez, atorne. Miremos las imágenes. Dana, Dana Nessel Bus. Ah, sí. Es juez de Estados Unidos. Y mi Dana es con doble N también, doble N. Ahí la tienes. Sí. Dana Nessel Bus, aquí está. ¿Y por qué es tan importante ella? Porque se alojó en mi casa. Ah, con razón. Porque nos conocemos. Díganse, pero porque no tiene tan posada. Nos conocemos. Ah, ok. Pero sí, ser juez en Estados Unidos no es fácil. Claro. Ella es abogada, juez. ¿Qué más quiere cambiar o retirar hoy? Yo creo que es lo principal que tengo que hacer. Saque el pastel, el machete, el acordeón. No quiero ser agresiva, quiero quitar mi imagen. No, el machete es porque en otros países se le dice machete en vez de pastel. Ah, ok. Tema de celos. Celos. Eso sí que es perjudicial. Ay, sí, bastante. Es de lo más dañino que hay. Y en mi caso, a veces pienso, o sea, yo estoy consciente del tema de los celos. Y a veces digo yo, bueno, ¿por qué siento eso? Porque inclusive a veces los celos es con la mamá, ¿sí? Cosas que uno dice, bueno, ¿pero por qué yo siento celos hacia la mamá de él? O sea, la mamá, no sé, son cosas que uno dice, bueno, ¿pero por qué? Entonces eso sí me intranquiliza mucho porque siempre uno está como con eso por dentro. Hay que sacarlo, porque a nadie que uno escoja como compañero le va a gustar que le estén diciendo. No le creo. Cámbiame esa historia por una película de vaqueros. ¿Usted con quién estaba? ¿Qué es esa risita? ¿Qué es esa llamada del celular? ¿Usted por qué se demoró? Sí. ¿Uno a toda hora con un agente de la policía secreta? Total, o sea, total. Eso a nadie le va a gustar. ¿Qué más quiere cambiar o retirar hoy? No, yo creo que, bueno, ya le dice el doctor que soy muy impulsiva. Y que a veces tengo, o sea, tengo muchos sentimientos de culpa por todas las cosas que me han ocurrido. Como que siempre digo, la culpable soy yo, la culpable soy yo, es por mi actitud. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? La abuelita de mi esposo que se llama Eloisa. Ella, ella, está como lo más cercano que se me ha muerto. La abuelita de Orlando. Tías, tíos. No. Ah, sí, un muero un tío, mataron un tío. Mi tío Octavio, el hermano de mi papá, el sí. ¿Cómo se llama? Octavio. Listo, entonces vamos a comenzar a retirar todo eso. Gracias, doctor. Cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional muy sencilla. Y que la cambia por la de abajo. No, así estoy bien, doctor. Gracias. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos. Piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Recuerda. Y mientras tanto, yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas o sientes. Uno. Dos. Si era del día o de noche. Tres. ¿Con quién estabas? Estaba con mi familia. Estoy con mi familia. Estoy con mi familia. ¿Y qué están haciendo? Estamos todos reunidos porque viajamos a visitar a mi abuelita. Entonces, estamos todos reunidos en familia y mi papá está departiendo con ellos. Entonces, disfruta tú también. Comparte. Y ahora que estás allí disfrutando, compartiendo todos unidos, ve profunda a otro momento. 1, 2, otro momento, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14. ¿Cierra de día o de noche? ¿Con quién estabas? También con toda mi familia y es de noche. Es de noche y estamos con toda mi familia. Y es el día de mi bautizo. Es el bautizo. ¡Qué bonito! ¿Y te gusta ese nombre? Sí. Pues disfrútalo, siéntelo. Y ahora con ese nombre tan bonito. Ve profunda a otro momento. Uno. Profunda. Dos. Más profunda. No hay límites de espacio ni tiempo. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Tres. 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 ¿Qué está sucediendo? Me estoy alistando para el matrimonio. ¿Me estoy alistando para el matrimonio? ¿Estás contenta? Sí. Entonces, siéntese contento por todas partes. Disfrútalo. Es un momento muy importante en tu vida en el que empiezas a compartir con otro ser. Y ahora que estás allí contenta, ve profunda a otro momento. 1, profunda, 2, más profunda, 3, 4, 5. 1, profunda, 3, 4, 5. ¿Qué está sucediendo? Me están entregando a mi hija. ¿Me están entregando a mi hija? ¿Estás contenta? Entonces, siéntese contento. El universo te acaba de nombrar co-creadora de la humanidad. Co-creadora de una nueva rama de descendencia. Ahora, qué momento tan importante. Dentro de 500 años serán muchos los descendientes de esa rama. Y tú fuiste la pionera, la co-creadora. Entonces, siente ese título que te acaba de dar el universo. Y ahora, con ese momento tan bonito, ve profunda a otro momento. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué está sucediendo? Estoy recibiendo mi título de ingeniera. Entonces, siente ese orgullo. Es la culminación de más de 11 años de estudio. Siéntelo, disfrútalo, gózalo. Fuiste capaz, pudiste. Algo que muchos han intentado, que muchos han querido y no lo han logrado. Entonces, siente ese estima bien alta. Lo lograste. Títulos. Co-creadora de la humanidad. Título. Ingeniera representante de la universidad. Entonces, siente ese orgullo. Siente ese estima bien alta. Miremos la validez de esos títulos. Mamá. Hasta ahora ningún hombre lo ha logrado. No ha habido en la historia de la humanidad el primer hombre que sea mamá. Y tú lo lograste. 2, tener visión. Cuántos ciegos hay que quisieran ver los colores de las flores, el cielo, el mar, el rostro de su hija y viven en la más completa oscuridad. Y tú puedes ver. Hablar. Cuántas personas hay que nacieron mudas o perdieron la voz en un accidente o consecuencia de un virus. Y no pueden hablar. Lo tienen que hacer moviendo los dedos de sus manos. Haciendo gestos. Y no le pueden decir a la hija te quiero, te amo. No pueden cantar, no pueden reír. No pueden expresar lo que sienten. Y tú sí. Entonces disfrútalo, gózalo. Oído. Escucha. Cuántas personas son sordas o débiles auditivos. No escuchan los cantos de vida a la naturaleza. La risa de su hija. La música del cancionero. Los tangos argentinos. El sonido del agua en la cascada. El susurro del viento en el bosque. El canto de los pájaros. No pueden oír o sencillamente no lo quieren hacer. Y tú puedes. Manos. 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 Manos de adioses. De solidaridad. De caridad. De compasión. De justicia. Manos que pueden arar y sembrar la tierra. Manos que pueden cargar, abrazar a su hija. ¿Cuántos hay que nacieron sin los brazos o han sido mutilados en un accidente? Y no pueden montar ni siquiera en un columpio. Y tú las tienes. ¿Cuántas serían felices teniéndolas? Piernas. Piernas que te han llevado donde has querido. Piernas que te han permitido correr, saltar, hacer camino al andar, montar en una bicicleta. Y vienen a mi mente aquellos que por consecuencia de drogas que consumió su madre en el embarazo, como la talidomida, han nacido deformes, sin piernas o las perdieron en accidente. Y ahora tienen que ir en silla de ruedas o muletas. Y tú las tienes. Cuán felices serían las personas mutiladas si tuvieran piernas. Techo. Hogar. No importa si es una mansión en lo alto de una colina con mira al mar o una casa humilde en la montaña, pero que me cubre del frío, del calor, que me brinda abrigo. ¿Cuántos viven en la más completa soledad sin nadie con quien celebrar ni siquiera un cumpleaños? Y tú las tienes. Señor, hoy quiero darte las gracias por las veces en que no lo había sabido apreciar. Y dejaba que la depresión entrara a mí. ¿Depresión? ¿De qué? ¿De qué estoy aburrida de vivir? Tengo salud, tengo casa, tengo profesión, tengo inteligencia, tengo empleo. Ahora, ve profunda a otro momento al que te lleva a la mente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy encerrada en el cuarto con mi hija. Estoy encerrada en el cuarto con mi hija. ¿Y por qué estás encerrada con tu hija, Ana? Porque Orlando está bravo y está fuera gritándonos. Afuera está Orlando gritándonos. ¿Está borracho? No. ¿Por qué está enojado? Porque no hacemos las cosas bien. Y es que él las hace mal. Quiero hablar un momento con él. Permítelo a Orlando que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con él. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambias. Orlando, ¿estás enojado? Sí. ¿Por qué? Porque ellos no hacen caso y no hacen lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer, por ejemplo, Dana? Dejar de ser tan inquietas. Ah, inquieta. Es inquieto. O sea que vamos a darte gusto. Vamos a quietar a Dana, quietecita. Como una muñeca. Listo. Entonces, Dana acaba de quedar quieta. Ahora vamos con Andrea. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ser más responsable. Responsable es que responde. Es responsable que responde. ¿Y tú qué quieres que ella te responda? Que haga las cosas bien en la casa. Que haga las cosas bien. ¿Y tú las haces bien? Sí. ¿Te parece que eso que estás haciendo está bien? Y estás en la casa. ¡Qué pillada te pegué! Estás en la casa y estás haciendo algo mal. Le estás dando mal ejemplo a la niña. Estás gritando a la niña. Y eso no está bien y estás en la casa. ¿Tú haces las cosas bien en el trabajo? Sí. ¿Y qué te toca hacer? Administrar la empresa. ¿Y no has tenido nunca problemas en la administración? Sí. Entonces, ¿no has hecho las cosas bien? ¿Algo ha fallado? Oye, ¿y desde cuándo eres perfecto? Porque para estar diciendo que tú haces todo bien, eres perfecto. Y viene a mi mente la imagen de una mujer a la que estaban persiguiendo hace muchos años y la iban a apedrear. Dice que por adulterada. Y en ese momento se apareció Jesús y preguntó qué que sucedía. Y le dijeron, la vamos a apedrear porque no hace las cosas bien. Y Jesús le quería salvar la vida. Pero si él decía, no la apedreen, lo acusaban ante el Sanedrín diciendo que estaba en contra de la ley mosaica, la ley de Moisés. Y si él decía, sí, apedreenla, salían cuatro o cinco a decir, claro, se la pasó predicando el amor, el perdón. Y ahora dice que la apedreen. Pero le salvó la vida. Abrelo, ¿y cómo hizo? Una frase. Si alguno de ustedes se considera limpio, puro, perfecto, de palabra, obra, pensamiento, omisión o pene, adelántese y lance la primera piedra. Y se hizo a un lado el camino esperar a ver qué sucedía. Al rato ya la mujer había quedado sola. Se fueron yendo poco a poco las personas. Y Jesús le preguntó, mujer, ¿dónde están aquellos que te querían apedrear? Y respondió, desde que usted les dijo eso se comenzaron a ir y hace poco se fue el último. Pues bien, vete tú también y procura no volverlo a hacer. Yo tampoco te acoso. Ahora sí, Orlando. Supongamos que esa mujer es Andrea. Imaginativamente. Imaginativamente. Tú hubieras sido capaz de lanzarle la primera piedra. Tú hubieras considerado perfecto de palabra, obra, pensamiento, pene u omisión. Entonces suelta las piedras y deja de gritar. Y viene a mi mente alguien que dijo, ¿cómo tú, pecador, te atreves a juzgar a otro pecador? Entonces, ¿le pides perdón a Andrea y a la niña por ese mal ejemplo que acabas de dar? Sí. Pídeles perdón. Andrea, ¿lo perdonas por no saber acerca de la Biblia y la mujer adulterada? Sí. Entonces perdónalo. El que va a saber de la Biblia nunca la ha leído. Entonces perdónalo. Y ahora en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, algo feliz, positivo. Puedes poner a Adana. O si quieres algo mucho más hermoso que Adana, me pones a mí. ¿Qué colocaste? A Adana. Yo sabía que era Adana. Entonces colócalo. Ahora con eso tan bonito en tu corazón y en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Ya estás ahí? Ya. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Tengo mucha rabia. ¿Y por qué tienes rabia? Porque Cristian ofende mucho. Cristian te ofende mucho. ¿Y tú conocías a Cristian antes de conocerlo? No. No. No lo conocías. O sea que es un desconocido. Ajá. ¿Y ese desconocido por qué te está ofendiendo a ti? Ajá. ¿Qué te dice? Que me vaya con mi esposo. Claro. ¿Y ahí dónde está el problema? Si es tu esposo. Te está ofendiendo porque te dice que te vayas con tu esposo. Ajá. ¿Y dónde está la ofensa? Que yo ya no tengo nada con él y no me gusta que me diga. No tiene nada con él. Ay. Donde yo sea dana, donde yo sea dana, no vuelva a decir que usted es mi mamá. Acabas de decir que no tiene nada con Orlando. Ay. Padre mío, perdónala por ese adecencio que acaba de decir. Vuelva a recapacitar mientras yo tomo café. ¿Tienes algo con Orlando o no? Pues yo lo voy a ayudar a pensar. Orlando es el futuro abuelito de sus futuros nietos. Y ustedes dos van a estar en la fiesta de cumpleaños cuando los nietos ya grandes le van a celebrar a la viejita Andrea, a la abuelita, el cumpleaños. Y allá va a estar ese viejito Orlando porque es abuelo. Ahora sí, pregunto, ¿tienes algo con Orlando? Sí. ¡Claro que lo tienes! Nada menos que dana. Conclusión. Cristian no dijo nada nuevo. ¿Todavía consideras que hay ofensa? Cuando dijo, ¿odio entender que tú tenías algo con Orlando? Exacto. No, ahí no hay nada. Entonces retiras eso que nunca hubo. Entonces retíralo. Retíralo, retíralo, retíralo. Fuera. Y ahora sí, en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito. Si quieres, puedes colocar al futuro viejito ese, el abuelito de tus nietos. Que ya está cuchito, pero es el abuelito. ¿Tú lo colocas? Sí. Tú lo has colocado. Y ahora, con eso tan bonito ya en tu corazón y en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Que ya estáis felixe! Ya estás ahí Sigue buscando A ver si encuentras algo Puede ser un momento triste Un miedo Un miedo Un miedo Un miedo ¿Qué encontraste? Cuando me fui de la casa ¿Cuándo me fui de la casa? ¿Y por qué te vas? Porque ya terminé con Orlando Entonces me voy de la casa ya No quiero estar más ahí Claro Terminaste momentáneamente ese momento con Orlando Digo momentáneamente porque tú sabes que eres el futuro abuelito de tus futuros nietos Entonces ahora ¿Para dónde te vas? Para otra casa para estar tranquila Ajá Entonces vete para esa casa para que estés tranquila Cuando estés ahí me dices Ya, entonces ahora sí siente mucha tranquilidad por todos los poros Por todos los por todos los músculos Por todos los músculos Por todos los huesos ¿Cómo te sientes? Claro, no, no Es que la tranquilidad no tiene precio Y decía mi abuelo Entonces siente esa tranquilidad por todas partes La más tranquila de todas las tranquilas Y ahora que estás allí tranquila Quiero platicar un momento con la abuelita Eloisa Abuela, te saludo Y te recibo con dos preguntas Andrea, ¿es fea o es linda? Es linda Es linda Entonces díselo que a ella le va a gustar escucharlo ¿Y es inteligente o es tonta la linda esa? Es inteligente Entonces también díselo Abuela, tú la conoces Porque es la compañera de Orlando No importa que no convivan juntos Pero al fin y al cabo Ya es la coabuelita Porque Orlando es el coabuelo De los futuros nietos ¿Qué consejo le das hoy a Andrea? Que sea tranquila y que sea feliz Que se tranquilice y sea feliz Entonces abuela Ayúdame con eso Tranquilízale todas las células Todos los nervios Y encuentra cuál era el motivo de la intranquilidad ¿Cuál era? Que no se siente capaz De hacer las cosas bien Abuela, ¿cómo le parece? Toda una campeona Y es que no se siente capaz Abuela, déjame un momento con ella Andrea, ¿tú sabes de deportes olímpicos? No Tú haces una pregunta muy sencilla Es de natación olímpica Si no sabes la respuesta Puede llamar por teléfono a un amigo Que sepa deportes También puedes preguntar al público aquí presente ¿O tres negociar por teléfono a una competición olímpica? O tres negociamos pistas Va la pregunta ¿Tú sabes quién ganó la escuela primaria? ¿Tú sabes quién ganó la escuela primaria? Yo Perfecto Ya estamos a punto De la pregunta clave Que te da El derecho al premio mayor ¿Tú sabes quién fue Co-creadora de la humanidad? Ya Perfecto Ahora sí ¿Consideras que una campeona como tú Debe tener baja autoestima? Exacto, no Entonces retírala Esa baja autoestima no es tuya ¿Quién sabe a quién se le perdió? Y está por ahí pegando avisos en los postes Busco baja autoestima, doy recompensa Y qué pena que la policía federal colombiana Se dé cuenta de que la tienes tú Qué pena ¿La retiras? Sí Es que eso no es suyo Retírelo Retírelo, fuera Out Y ahora sí coloca la tuya La original La campeona Bien alta Bien alta ¿Cómo quedó? Super Esa es la suya Esa es la original Ahora Dime ¿Qué estaba causando depresión A una campeona como tú? No sentirme querida por mi pareja Me causa depresión Pareja Perfecto Cuando encuentre la pareja Posiblemente se va a sentir querida Pero es que usted no ha encontrado a la pareja Le voy a hacer preguntas Parejo en español Parejo en español Es algo que es uniforme O del mismo color O de la misma altura O de la misma consistencia O del mismo grosor Y dice uno Están parejos Va la pregunta ¿Tú eras pareja con Orlando? No Entonces no puedes esperar Que él te dé amor Porque él es un disparejo Contigo ¿Eras pareja Con Cristian? Menos Menos Por lo tanto No lo llames pareja Que tú sabes que no es cierto Pregunta ¿Eras pareja Con ese otro amigo Que tuviste O que vas a tener? No Entonces Entonces Es que estás esperando Que te den Seres que no son parejas Tuyos Por lo tanto Esa supuesta depresión Acaba de perder La base lógica La base consensual Cuántica Que tenía Te estabas sintiendo triste Porque tu pareja No te amaba Y yo pregunto ¿Dónde está esa pareja? Es simbólica Hiperbólica Porque en vez De esa supuesta pareja Simbólica Hiperbólica Más bien No coloca a Adana Pero es un gusto Si usted quiere Colocar esa pareja Hiperbólica O poner a Adana ¿Qué vas a hacer? A poner a Adana Claro Es que no hay ni que pensarlo Entonces coloca a Adana Y ahora sí Observa si Adana te ama Entonces La depresión Acaba de perder Totalmente La fundamentación Cuántica Analítica Que tenía Quedó sin peso Quedó sin apoyo ¿Qué más estaba causando La depresión? Sentirme sola En español En el diccionario De la Real Academia Boyacense de la lengua Muy claro dice Que mientras una persona Esté acompañada No está sola Y eso lo explicaba Sócrates a Platón Pregunta ¿Dana es compañía? Sí Entonces no está sola Acaba de perder El otro fundamento La depresión Se está quedando Sin patas ¿Listo? ¿Qué más estaba causando La depresión? Sentir que no puedo Tener un hogar Porque no Quiero tener O sea Quiero tener Mi familia Quiero tener Poder tener otro hijo Y tener un hogar Perfecto Yo pregunto ¿Cuántos años tienes? 36 ¿Crees que tienes 36? Te voy a mostrar Que no tienes ni 20 Ábrelo ¿Cómo se le ocurre? Eso va contra las matemáticas Contra las matemáticas Pues empecemos A ver cuántos años tienes A 36 Le tengo que restar 12 Ábrelo ¿Y por qué 12? Claro Usted no me puede contar Los 12 años Que ha estado dormida Inconsciente Inactiva En una cama No lo puede contar Ha estado con nosotros cerrado Y usted duerme 8 horas diarias Por lo tanto En 36 Ha dormido 12 años Quedan 24 De esos 24 No puede contar Los dos que era bebé Aprendiendo a caminar Aprendiendo a hablar Quedan 22 En esos 22 Hay que restar dos Lo que llaman Jardín infantil Preescolar Prekinder Kinder En que usted no hacía Lo que daba la gana Usted era una niñita Y pequeñita Tenía que sentarse En el pupitre Que le decían No lo puede contar Quedan 20 Vamos en 20 Y todavía no he contado La escuela primaria Que son 4 años Quedan 16 Y todavía no he contado Los 6 del bachillerato Que tampoco podía hacer Lo que daba la gana Quedan 10 Ahora sí Yo pregunto ¿Será que alguien Que apenas está comenzando 10 años de vida pública Que apenas está iniciando Su vida Que le faltan 54 años todavía ¿Será que no puede tener Un hijo? ¿Será que no puede buscar Al que ha de ser su pareja? Cuando apenas lleva 10 años ¿Será que ya todo terminó? ¿Será que ya cerraste el negocio? Dígame la verdad Ya lo cerró Exacto Entonces ¿Cuál es el problema? Tiene el negocio abierto Estar joven Eres joven Eres bonita Eres inteligente Y eres co-creadora De la humanidad Entonces ¿Dónde está el problema? Y vas a tener Como 6 nietos Mientras yo tomo café Piensa ¿Dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba el problema? ¿Ya lo encontraste? En mí Exacto Estaba en mí Entonces ¿Quién lo debe sacar? ¿Me? ¿Me lo entrega? Yo lo retiro ¿Me dices cuándo? Vámonos Vámonos Out Vámonos Vámonos Fuera Ahora sí En ese espacio que quedó libre Coloca algo bonito Feliz Positivo Que le guste a mí ¿Qué colocaste? Una casa en el campo Una casa en el campo Perfecto Pues vas a ir de paseo a esa casa Con Dana Que ya está grande Y con tus futuros nietos Y allá vas a tener gallinitas La huerta Las flores Las abejas Las mariposas de colores Súper Súper ¿Y estás contenta? Sí Entonces siéntese contento por todas partes Mucha, mucha felicidad Ahora que estás allí contenta Feliz ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Para esa nueva vida que hoy comienzas Tus últimos y más felices 54 No quiero que me afecte nada negativo No quiero que me afecten los comentarios Nada A ver un ejemplo de un comentario negativo No me gusta que me critiquen Que mi forma de ser Por como soy No me gusta Vamos allá a ese momento En el que Criticaron a la niña La juzgaron Y la hicieron sentir mal ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Voy caminando por la calle Y alguien me dice que estoy muy flaca A él le gustan las gordas Listo Ya Me di cuenta que a él le gustan las gordas Perfecto Sigue caminando por la calle A ver qué más te dice Ya encontramos uno al que le gustan las gordas En la calle se encuentra con cantidad de gente distinta Los hay musulmanes Los hay cristianos Los hay taolistas Los hay chinos Los hay rusos Los hay Los hay Mi abuelo decía Donde los hay Los hay Sigue caminando Que quiero darme cuenta Qué más te dice Que soy muy flaca Que esas penas son muy delgadas Perfecto 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 ¿Lo conoces? Unos sí, otros no Dame el nombre del que conoces Mi tía Me dice que estoy muy flaca ¿Cómo llamas tu tía? Fanny Fanny Te saludo ¿Tú sabes mucho de belleza femenina? No No sabes Mi abuelo decía Es mejor ser sabio y pasar por tonto Que ser tonto y dárselas de sabio ¿Para qué te las das de que sabes mucho de belleza femenina? Si me acabas de decir que no ¿Qué le dijiste a la niña? Me parece un esqueleto Y es que tú conoces esqueletos Sí Pues te tengo noticias No es que parezca un esqueleto Es que es un esqueleto Forrado en piel Con tripas por dentro Caque en el colon Mocos en la nariz Y orines en la vejiga O sea, Fanny Que ahí Como dijo mi abuelo Descubriste Que el agua también se congela Ahí no descubriste nada Pero oye Fanny ¿Tú tienes esqueleto? Sí 206 huesos 10 kilos de peso Y tienes tripas por dentro Sí Entonces ¿Qué es lo que le estás juzgando a tu sobrina? Que tiene esqueleto Usted también tiene Y es lo único que queda Durante un cierto tiempo Porque también después se vuelve polvo Pero lo que más perdura el esqueleto Porque lo que es la piel La grasa Es lo que primero se come los gusanos Ahora sí, Fanny ¿Qué hacemos? ¿Retira las palabras que dijiste? Sí Entonces retira las completas Que no quede Nada En el cerebro de la niña Como cuando uno borra en Whatsapp ¿Qué dice? Borrar Eliminar para todos Haz lo mismo Elimina para todos Borra eso de la niña ¿Listo? Ahora Fanny te hago una pregunta Y me la contestas con sinceridad Andreita es fea o es linda Es linda Entonces dígaselo Que eso sí le va a gustar ¿Y es inteligente o tonta? Inteligente Entonces también dígaselo A ella le va a gustar eso que le acabas de decir Bueno Fanny Me despido Porque voy a continuar con tu sobrina Andreita ¿Quién más te hizo sentir mal? La mamá de Cristian me hizo sentir mal ¿Cómo se llama? Lucero Lucero, buenos días ¿Qué relación tienes tú con Andrea? Es la novia de mi hijo Ella es la novia de tu hijo ¿Y cómo es tu relación con la novia de tu hijo? Bien Está bien la relación ¿Alguna vez has opinado sobre belleza delante de ella? Sí ¿Qué dijiste? ¿Que mi hija es más linda y que mis nueras son más lindas? Ajá Muy bien Muy bien Estamos de acuerdo en que La posible Porque todavía no es No era Novia de tu hijo Cristian Que es linda No te garantizo que vaya a ser tu nuera O sea, dicho de otra manera Todavía no lo es O sea, en este momento no es Y después No sé si era No era Pero no es Pero por lo menos ya dijiste algo Que es linda ¿Qué otras cualidades tiene la novia de tu hijo? Es juiciosa ¿Es qué? Juiciosa Es juiciosa O sea, que tiene buen juicio Listo Lucero nomás Eso es lo que yo quería saber ¿Qué opinabas? De la que todavía no es Y puede que no sea Tu nuera Déjame un momento entonces con Andrea Andréita Ella opina muy bien de ti Entonces, ¿qué hacemos? ¿Retiras eso que tenías ahí? Sí Entonces, retíralo Y dime quién más te hacía sentir mal Papá Quiero hablar con él Rubén ¿Eres el papá de Andrea? Sí ¿Qué le has dicho a la niña? Que no sea la ambona ¿Que no sea qué? La ambona La ambona es que lambe Es que es metida Es metiche Y a ver, contame En qué se mete tu hija Cuenta las cosas De la casa ¿Cuenta las cosas de la casa? O dice cosas Que no tiene que decir Un ejemplo ¿Qué dijo Que no podía decir? Pues ya que se le olvidó Invéntelo Cosas que pasan en la casa ¿Qué cuenta? ¿Y se las cuenta a quién? A la gente A la demás familia Ah, pero es que la familia Tú lo acabas de decir A usted se le olvidó Que la familia Ha permanecido unida A usted se le olvidó Esas reuniones familiares ¿Qué hacen? Y usted no escuchó decir Que familia Que dialoga unida Familia Que permanece unida ¿Y qué fue lo tan raro Que hiciste Que no te gustó Que lo supieran Otros miembros De la familia? Nada ¿Nada? Entonces no es el problema Rubén Yo no lo veo ¿Y regañaste a la niña Por eso? Sí ¿Le pides perdón? Sí Pídale pues perdón a la niña Por eso Andreita Puros malos entendidos Perdonemos a ese metiche Que no entiende las cosas Perdonemos a ese metiche Que no entiende las cosas Y ahora sí Vete a hacer otra cosa distinta Mientras yo tomo café Y vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Con alguien ¿Encontraste algo? ¿Qué? En la oficina Todas las muchachas Me miran mal Todas ¿Cuántas hay? Más o menos 10 O menos Muchas No pero es que muchas Es un número muy indeterminado Usted en matemáticas En un problema de física No puede decir La respuesta es muchas Pierde el examen Estamos hablando de cantidades finitas No indeterminadas ¿Cuántas son muchas? 10 Imagínate que muchas 10 Una decena Una decena Una Y estaba diciendo que muchas ¿Y entonces te miran feo? Sí Oye Contame un chisme ¿Y tú por qué las miras a ellas? Para saber cómo te están mirando Porque si Si usted se da cuenta que la están mirando Es porque usted la está mirando Cuénteme usted ¿Para qué las mira? ¿Y cómo haces para mirar a 10? Me imagino que ellas trabajan en puestos Algunas un poquito más cerca Otras un poquito más lejos de ti Usted cómo se va recorriendo cada puesto Mirándola a la cara A ver cómo la están mirando Dígame la verdad No me diga mentira Porque ahí mismo me la pillo Porque yo quiero saber Quién es la metiche Yo quiero descubrir Quién es el impostor Yo tomo café Y mientras usted me ayuda a resolver el problema Como ¿Se acuerda? De Ese gran investigador inglés Ese detective Mi querido Watson Se encontraron El otro día Las partes De un cuerpo humano Que estaba desmembrado Y entonces el ayudante De mi querido Watson La reunió La juntó Y lo armó Y cuando ya lo armó El jefe dijo Está muerta Es que le era muy lógico Pues aquí tenemos cosas parecidas Alguien que dice Que diez personas La están mirando feo Pero las diez personas Están en distintos puestos de trabajo Entonces yo quiero darme cuenta Como la susodicha Supuesta víctima Recorre los distintos puestos de trabajo Mirando a la cara Cada una de esas personas Como la están mirando Entonces yo tomo café Mientras usted se imagina la escena Porque ya me la estoy imaginando Yo quiero saber Qué conclusión Va a sacar Mi querido Watson Claro que le da risa A mí tiene una risa Es que no me imagino El show ¿Cómo vas? ¿Cuántas has logrado mirar ya? ¿Siete? ¿Ocho? Dale que te faltan dos Hasta le dio risa Conclusión Retira eso Retíralo Retíralo Y ahora más bien Vete a hacer tu trabajo Y vamos a otro momento En el que te hayas sentido más Nuno Tiene la vérz alone Acuna Van Tiene la vérz Tiene la vérz Tiene la vérz Acuna Tiene la vérz asp você Sacra Amaca Retíralo Tiene la vérz Tiene la vérz Embray Car Tiene la vérz ¡Suscríbete al canal! ¿Encontraste algo? ¿Qué? Cuando crisis me dice que me va a dejar ¿Y te sientes feliz o te sientes triste? Triste Contame, uno se pone triste cuando está perdiendo algo bueno ¿Y se pone feliz cuando está perdiendo algo malo? Yo quiero sacar mi conclusión ¿Estás perdiendo algo bueno? Yo ya saqué la conclusión Déjalo ir Para acá perder más tiempo, si hay tiempo, lo necesitamos Para esperar al príncipe azul que va a llegar a tu vida Bueno, que no sea azul, pero que sea un príncipe Pero usted quiere perder más tiempo ahí, piérdelo Pues yo pienso que no estamos en disposición de perder tiempo Lo que ha de ser fue Y lo que fue, ya fue Mientras yo tomo café, usted decide si lo deja ir O lo retiene más tiempo Pero tiempo que lo retenga Tiempo que se está desperdiciando De disfrutar en el futuro El futuro príncipe azul ¿Tú lo dejas ir? Sí Déjalo ir Cierra ya ese capítulo Sencillamente no era Y ahora coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre ¿Quiere poner algo bien bonito? ¿Quiere poner un viudo con tres nietos? ¿Entonces qué ponemos? Un bosque Un bosque Ángel, pues Un bosque En la China Usted caminando por allá con Dana ¿Cómo quedó? No, una belleza Una belleza Entonces ahora con algo tan bonito Busca profunda ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Para esa vida nueva que vas a comenzar La agresividad la quiero cambiar Empiece por quitarle el mí Eso no es suyo Otras personas también necesitan agresividad Y usted no puede ser egoísta Eso no es suyo La agresividad Vea, imagínese Una joven bien bonita Bien inteligente No le digo quién Y póngale agresividad Dígame cómo quedó Horrible Horrible Entonces retira eso Y en ese espacio Coloca un genio Mucho mejor que el que tenía Aladino En la lámpara maravillosa En la lámpara mágica Entonces retira ese chamuco Ese lucifer Ese diablo que tenías ahí Retíralo, retíralo Esa fiera Porque ese espacio Lo necesitamos para un genio Mejor que el genio Mejor que el genio de Aladino ¿Cómo quedó? Observen un espejo Y dime cómo te parece el nuevo genio Mejor Súper espectacular Ahora busca ver qué más quieres cambiar o retirar Mis celos Mis Empieza por quitarle el mis Mis celos Eso tampoco es suyo Es que a nadie Es que a nadie le va a gustar Que la persona De confianza La supuesta compañera Le esté diciendo Es que no me gusta Lo que me está diciendo Es que no le creo Cámbienme esa película Por otra vaqueros Con quién estaba Qué es esa demora Qué es esa risa A nadie le va a gustar Entonces retíralo Que eso sea muy feo Vas a poner en el espacio Otro paisaje Listo Entonces colócalo ¿Y qué más vas a retirar Aprovechando que empiezas vida nueva? La envidia también No Es que hay envidia a la buena Y envidia a la mala Aurelio ¿Cuál es la diferencia? Envidia a la buena Es que usted Quiere lograr Lo que otro logró Quiere tener Lo que otro tiene Y entonces usted se esfuerza Usted estudia Usted compite Se envidia a la buena Motivación Y la de la mala Es que el otro Está subiendo en la escalera Y usted En vez de subir a la escalera También para ver Lo mismo que le está viendo Usted le mueve la escalera Para tumbarlo Para que él no vea Ese envidia a la mala ¿La suya es de cuál? De la mala ¿De la mala? Ah, no, no Donde sepan Que usted tiene envidia a la mala Le vuelven a prestarle escalera Entonces retírela Total ¿Lista? ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Quiero poder disfrutar más Todos los momentos Eso Entonces coloca a partir de hoy Mucho disfrute de todos los momentos El ya El ahora Entonces colócalo Todo el que más puedas Porque eso no sobra Todo eso sirve Disfrutar todos los momentos ¿Considera entonces que estás lista para regresar Y comenzar desde ya a disfrutar todos esos momentos? Sí Entonces ubícate en ese bosque que tanto te gusta Mientras lo disfrutas Yo voy a contar de uno hasta cinco Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo Abre tus ojos muy feliz Al llegar a cinco Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma sevillana en primavera Dos Sigue regresando Tres Olvida todo lo que debas olvidar Para el bien de esa vida nueva que hoy comienzas Cuatro Preparada que va a despertar la más feliz de todas las contentas Emocionadamente alegre Cinco Despierta Ya ¿Cómo te sientes? Tranquila Tranquila ¿Qué más sensación tienes? Me siento tranquila Me siento Como descargada O liviana Me siento liviana Descargada Tranquila Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las livianas Si te cubro digitalmente ¿Permites compartir la experiencia? Bueno entonces no te muevas Yo suspendo la grabación Estamos compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejia.com También pueden encontrar muchos videos en youtube Aurelio Mejía canal Y también en el sitio de youtube hipnosis y sanaciones Aprovecho que estoy con Yolanda Boc Nuestra colega que vino desde Montreal, Canadá Para invitarlos a los cursos que dictaremos este año En Las Vegas Nevada, Estados Unidos Estaremos del 24 de febrero al 6 de marzo Haciendo curso y sesiones de hipnoterapia España Barcelona y Madrid Abril 12 al 9 de mayo Ecuador Cursos y sesiones De julio 10 al 19 En Montreal, Canadá Serán curso y sesiones Del 9 de agosto Al 19 del mismo mes Y para comunicarse conmigo Les doy mi número de teléfono 514 521 8414 Si es por whatsapp No se olviden de poner el signo de más Antes del 514 Y luego 521 8414 Los invitamos también Al curso que dictaremos en la Ciudad de México De octubre 7 al 10 Y en Medellín En noviembre de este año 2020 Una primicia en Medellín Y va a estar muy concurrido Así que tienen que apurarse para hacer sus reservaciones También aparecen los datos de la persona de contacto En los distintos países Abajo En la información Que aparece en este video Al hacer clic En Mostrar más Entonces nos despedimos hoy Febrero del año 2020 Desde Medellín Colombia Mañana Desde otro lugar del mundo Hasta la próxima Para que tú también aprendas a hacer hipnosis Como yo Te invito A un curso de 5 días de duración Que dictaré en la Ciudad de Las Vegas Estados Unidos A partir del 25 de febrero De este año 2020 Y aprovecho también para invitarte A los cursos de hipnosis Que dictaré en otros países Consulta la agenda Y personas de contacto Haciendo clic En este video Abajo Donde dice Mostrar más A la la luz A la luz Baja Donde dice Gracias.